cuántos vividores dios mío no es posible este suceso bueno muchas de las personas que están en más pues se le están poniendo a prueba para ver si van a talla sino pues pues está pensando dividir el grupo bueno que somos dos canales así que por esa razón la cantidad gente poquitos que salimos ya tarde porque no tengo vamos sólo así o realmente mira porque una vez no queda tiempo porque imagínate la hora que salimos salimos hasta las 12 o 10 o 6 de la tarde ya está cerrado todo hacer un préstamo para el día de hoy un ratito ir a buscar algo que sea entre dos nos unimos para traerle algo la verdad que vos quieres un préstamo porque no traes nada no hay billetes pero vamos a hacerle a gustón con un robin la verdad no hay va pero si nos presta usted pues se lo paga choca porque no traes nada al descontón no hay préstamo que debemos todos Sara ah por envidia yo no tengo dinero para comprarle pero yo quiero que me empreste para comprarle algo para chuparse igual yo también también préstamo esta muy bonita si no lo tengo ahí agarran para adentro nosotros para allá vamos a visitar esta es la chupada se va a sentir feliz ella esta bastante alegría esta como que no esta sola la atamos ahí si no tiene que hacer pañales sucios para ayudarle se va a sentir contenta no pero que ahorita ella tiene una sirvienta no te ayuda esto es lo que más conviene ahorita son los regalos la morelia por envidia no yo no traje porque no tengo dinero y que hace el pavo la morelia se lo chupa tengo mis hijos tengo que darle pista a mis hijos no alcanza pago en la tienda porque hay veces no tienen como a nene pues le dan sopas así sopitas sopas de vas no sopas de papas tu vas yo no tengo nada yo sueto 2 quetzales a ver si hacemos la mejor imagínese en todo lo que me voy para la casa de que hora llevo vamos a la nueva copa yo tengo 2 quetzales también 2 quetzales también 1.50 vente cargador 2 quetzales cual es la cantidad más grande que traes cuantos traes vos burros en la bolsa 200 quetzales 200 quetzales 1.50 no así sinceramente 1.50 no tengo nada yo sinceramente tengo 200 no sinceridad muchachos eso no significa que no creo yo la vietera vamos a ver la vietera es la que habla la vietera es la que habla yo sé todos los papeles 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 hablan chocas cuantos traes en la bolsa yo nada no hombre robinson cuantos traes en la bolsa solo el teléfono el cargador yanghi cuantos traes en la bolsa 5 horas cargamos yo cargaba cuantos traes en la bolsa no tengo nada no le creo erica ay dios mio yo voy a hacer unas bichitas me parecemos limoneros cochitas cuantos en la bolsa 2 quetzales 2 quetzales hay que enseñar las billeteras 2 quetzales hay solo ese billete 6 quetzales 2 quetzales osea que y si se me diera la gana y no compro la comida todo va a parir paga el burro gana 3 frijoles a la casa solo para que se den cuenta mira sabes porque cargo esos 200 pesos y todos dicen puc chica como no tengo moto el casco ahi estaba de por gusto 200 para lo vendi no muchachas sinceramente estamos fregados bueno yo soy un negociante no se hacen ustedes nada hace muchachas llevarle salvo a la Katie o no no yo estaba pensado regalarlo hasta el lunes mañana cobramos no lo que pasa es que no es obligación pero yo creo que desde el baby shower desde lo que sea no se le ha regalado no es la cantidad no es la cantidad si es posible osea no puede ser lo grande sino que ya nace en su corazón con buena voluntad si es eso es eso lo que vamos nada más exactamente es eso lo que vamos de que no es la cantidad sino que es la intención yo se que la intención de ustedes es ir ahí vamos a conocer y vamos a ver pero también va mala onda con una mínima cosa pero le sirve a ella de corazón que lo regale a uno aunque sea que es lo más recomendable para regalar en este caso toallitas húmedas desechables de trapo cacatines gorritos mira la rocita ya tiene gracias a dios si solo los que se gata son los pañales tal otra pachita otra pachita también uso jabón especial para bañar es que se escume toma pachas o pecho no 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 le dan pachas ella le dan pecho ella hace alcohol para irle limpiando su ombligo para ir desinfectandolo eso lleva también su ombliguero vaya cuánto gacería una persona para llevar un detalle digamos así 50 que sale 50 buen regalo porque traes un paquete de pañal una toallita húmeda se le va a acabar los 50 unas toallitas húmedas húmedas también para que seque algodón también se tendría que comprar y dicen que cuando ya se le cae el ombligo ese ombligo hay que ir a tirarlo lejos para que el niño no tenga miedo hay que ir a tirarlo hay que ir a la montaña la mamá de antes en el humo lo colgaban en el humo lo colgaban en el humo lo colgaban ah no no estaba andando cuando Marvin se mudó cuando se fue nomás con la Sara te acordás que en la viga estaba amarrado el ombligo del hijo de Choca Choca va que ustedes amarraron el ombligo de tu güero en una viga va que sí porque ahí estaba ahí está todavía los niños son bien machos bien machos no tienen miedo de nada de repente salen huevos de agua no pero si hay muchas cosas tan simples de donde venía Juanito de la tienda o de donde? de la tienda para la tienda si hay porque es un suje de agua pura no hombre si allá se estaban echando las bus con chicle de Choca todavía allá estamos echando las bus no muchas sinceras no 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 vamos al punto muchachas de que si realmente hay que tener un poquito de vergüenza ya no tenemos sangre en la cara no y pues mira 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 yo le voy a decir yo voy a ser sincero con las personas muchachas el día que que Kelly salió pues digamos que yo estuve el pendiente que necesitaba que ocupa medicina yo sé que eso no cuenta como un detalle pero digamos que cuenta como un apoyo cierto aún así no me justifico porque igual le voy a regalar algo verdad o sea tal vez algo sencillo no se va pero digamos de que le voy a le voy a traer algo a ella ahorita que vayamos si porque estaban diciendo muchos que Willer porque no le das algún detalle a Kelly no yo se lo iba a decir pero mira yo estaba ahorita no yo estaba yo estaba ahorita en este punto de que yo me estaba enfocando más en los gastos que son los del hospital van después de eso pues vemos que se le puede hacer a Kelly y aviso importante la vez pasada pues recaudamos 900 dólares en lo que es la página de youtube en superchat que se usó para lo que es la Kelly verdad de esos 900 muchas pues digamos quitan el 35-45% creo que es creo que quita una cantidad fuerte más que todo casi la mitad termina andando 55% da de todo o sea de un dólar ellos youtube se queda con 45 centavos y entrega 55 centavos de 100 dólares se entrega 45 dólares no se entrega 55 dólares y se queda con 45 dólares digamos un ejemplo entonces aproximadamente se quedó como con 400 quetzales creo yo o 300 495 dólares saldrían si fuera así de 900 si nunca sale casi nada como 500 dólares que ya suman como 4000 quetzales aproximadamente algunas personas que se comunicaron por paypal que las voy a mencionar ahorita justamente porque igual si donaron voy a mencionar no se si tengo la autorización de mencionar los nombres pero como el mensaje no dice yo pues yo lo voy a mencionar porque igual forma para que escuche ahí tenemos aquí tenemos aquí una persona que dice Rosa Cervantes tenemos aquí una donación 10 dólares tenemos aquí una dice Hortencia Flores dice pago recibido 100 dólares donación buen día la mitad para Kaylee la mitad para lo que es lo de Cummins ah entonces eso es como mitad y mitad vamos serían 50 dólares para cada uno o sea 50-50 me acordás Cummins que lo vamos a echar en cuenta lo vamos a echar en cuenta 5 dólares igual que es Esmeralda Taracena Jiménez Hortencia Flores fue la que mandó 100 dólares Esmeralda Taracena 5 dólares para Kaylee Patricia Alaniz mandó 8 dólares pequeña ayuda para el parto de Kaylee bendiciones nos dice acá Leonardo Alvarado nos mandó 10 dólares él no nos dijo nada nos manda para acá bueno solo ellos fueron nada más porque lo de Sandra Ortiz Rivera pues ya se entregó entonces este Lilian Morales que dijo 20 dólares hay para Jumbo muchas gracias se le agradece y pues este vamos a ver que más solo ellos están por ahora se les agradece o sea que estamos redondeando un aproximado de unos este 600 dólares 600 por 7.50 ¿Vos cómo se llama? 6 por 7 puntos 600 por 7.50 4.500 ¿4.500? no 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 paguen a la interna del teléfono que al final pues se gastaron un total de 7.700 no 7.900 porque con la medicina eso salió 7.900 para que no le esté atención voy a ver si tengo aquí el depósito acá para que todos queremos como que aquí está ¿cuánto es? son son 7.776 7.776 7.776 estamos hablando del parto completo y de lo que son las medicinas la medicina va ajá las medicinas que necesitaba este pues digamos de que se recaudaron con 5.000 echarles un ejemplo y el resto pues digamos que ya lo cubre el canal pues digamos de que lo que menos queríamos nosotros es poder apensar a Kaylee como se va a hacer papagaresco Kaylee ella sí se preocupó es muy caro pero como ya no tenía líquido y era emergencia y toda la cosa pues nosotros estábamos viendo que que hacíamos pero como así así funciona Kaylee tiene el apoyo del canal tiene el respaldo del canal cualquier cosa pues aquí está para apoyarlo tipo de ejemplo por ejemplo en esos gastos ya no puede decir ay no es que ahorita le debo a Wilders porque quiera o no pues digamos que de esa manera es como el canal respalda verdad las urgencias o las necesidades por ejemplo en este caso de Kaylee entonces este eso no justifica muchachos de que ese es un detalle o un regalo para Kaylee sino que simplemente ahorita vamos a ir yo creo que todos tienen el plan muchachos o bien recibir el pago una vez o bien recibir un préstamo a modo de que de traer al que sea un detalle es cierto es cierto préstamo es que hacía nombre del pago no puedo saber que con el pago pues le voy a hacer un que le voy a hacer que le voy a hacer tres minutos más tarde en Cachilla viene Cachilla ni las luces ni las luces Cachilla casualmente 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 Cachilla le salió de la capital se huevo de cajilla entonces muchachos asi esta la situación se puede traer verduras vamos si después le sirvo más la verdura que le tragas un juguete que no lo va a jugar todavía no pues para que haya la verdura no pero si tienes una gallina en tu casa me sirve más a mi yo necesito una gallina para un trabajo que tengo que hacer no pues no sería bueno en la sala si tienes una gallina que no te este sirviendo me guisas yo la ocupo para el trabajo y usted sabe que dice que va a traer es para un chalzo ahi ah pero yo le recomiendo que no sea pompón porque eso es mucho al culo no no son normales son buenas fíjate porque trae buenas aguas eso es original porque yo a la que voy me pongo un compasio venía la bola completa de gente de gente los vividores para dentro como si nada que se venía nosotros pensamos que aunque sea con una visita pues ya se siente de que o sea que vos penses que tu visita no estorba si no mira que grande ahora si hay pago para mi mejor hay una cosa y una vez me voy a comprar una vez a la vuelta es cierto es cierto y eso si es cierto también eso tiene razón hay garnache hay garnache sin pizza jajaja no pero que llevan a la venta hay no pero pregunten no pregunten ¿tienen pizza? Pregunta pero ¿tienen ahí? Cuantas? para que alcanza para todos hay veinte veinte no una porción que sea para una porción solo para probar a ver que sabor tiene si es sabor tuyo el sabor de tu boca no cuantas porciones llevan voy a cerrar esa parte cuantas porciones hay que pruebe primero el jefe que yo pruebo yo va a unas 4 porciones mas solo para probar si pues acabamos de desayunar bueno yo pues no se ustedes y acaban de desayunar no pues si eso es lo que eso es lo que y que cuesta mas tenemos 60 quetzales otra mas 6 vamos a comer aqui juntas voy a dejar este video osea que si no hay chiste no se compra cuantame hoy 60 quetzales porque tiene que gastar para el mundo todavia que queres bueno nos vamos a ir muchachas asi de todo vamos a ir a a comprarlos ese es el muchachas ese es el segundo dia no el primer dia despues de que kelly esta en su casa asi que estamos felices y contentos a ver cuando va a ser el dia que lo cargue porque estoy emocionado un beso un beso cabal no 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 no